Música Canula, por favor No, 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 no No Destino, Destino despierta ¿Qué te pasa? Estaba soñando Me estaba soñando Que estaba en un salón, muchas luces Un doctor, un aparato así Pero Diosdino, eso es lo mejor que te puede pasar Ahora esa es la canula, mi vida Pero te estaban haciendo el cipad No, todavía no ¿Y qué te esperas para acabar de cumplir tu sueño? Y tú también puedes cumplir tu sueño Así seas hombre O mujer, tienes que venir A cumplir tu sueño bien De tu cuerposki perroso Ven por una figura made in my cosmetics Soy Yeri Música 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 Música